Música Continuamos con las habilidades básicas del dibujo, vamos a ver espacios y relaciones. Vamos a ver la diferencia que hay entre dibujar un positivo y un negativo y que tan importante es tener en cuenta ambos cuando estamos realizando un dibujo. Cuando realizamos un encuadre para hacer un dibujo es tan importante, igual de importante o más importante tener en cuenta siempre los espacios negativos, no estamos acostumbrados a hacerlo, siempre dibujamos el positivo, en este caso vamos a aprender a dibujar primero los negativos para poder ver el positivo. También vamos a aprender a relacionar los objetos, a relacionar los largos con los anchos, verticales con horizontales, distancias, tamaños, vamos a aprender a manejar el lápiz para poder medir cómo se mide adecuadamente para poder desarrollar este ejercicio. La silla va a ser el resultado de todos los espacios negativos, es decir, del aire que estamos dibujando. En vez de dibujar las patas de la silla, yo voy a dibujar este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, estos dos rectángulos, este, este triángulo, este triángulo, este triángulo, estos huecos y la suma total de todo eso me va a dar como resultado la silla. Yo voy a copiar un objeto, yo cierro un ojo porque el cerrar un ojo me quita la tridimensionalidad, me aplana la imagen y para mí es mucho más fácil ver el objeto que voy a dibujar. Siempre que vaya a copiar un objeto, me voy a sentar de la manera en que voy a continuar dibujando. Yo me voy a sentar así porque la idea es que ustedes solamente muevan sus ojos cuando están copiando, no que hagan esto y empiecen a recordar. Miro acá, giro acá, miro acá, giro acá. No, la idea es que ustedes únicamente hacen esto, miran su objeto y solamente mueven los ojos. Entonces yo me tengo que ubicar de manera tal que pueda hacer eso. Para mí ya está bien. La espalda siempre recostada, bien sentados a la espaldar porque les voy a enseñar a medir. Si yo me estoy moviendo, pues las medidas me van a variar. Entonces la forma más segura de que no se me vayan a alterar las medidas es que la espalda esté pegada a la espaldar. Siempre voy a tomar de referencia el lápiz o un palito o un pincho, lo que ustedes tengan para medir. Yo en este momento empiezo a relacionar altos y anchos. ¿Se acuerdan que una de las habilidades básicas del dibujo son las relaciones? En este ejercicio vamos a ver espacios y relaciones. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar un ojo y mirar la parte más alta de la silla, que en mi caso me da esto. ¿Por qué el codo estirado? El codo siempre está estirado porque esto no me varía la medida, esto me da lo que yo quiera. Entonces si yo mido así y luego mido así, entonces las medidas van a variar todo el tiempo y no van a ser reales. Para que yo tenga una medida realmente confiable, el codo siempre debe estar estirado y la espalda recta. Entonces yo mido el alto de mi objeto y lo relaciono con el ancho. Entonces en mi caso tengo dos medidas, esta y esta. Esta de alto, esta de ancho. Los voy a relacionar. Esto es como si dividiera en uno, dos, tres y media veces el ancho, el alto de la silla, ¿cierto? Entonces como es más alta que ancha. Ay no, perdón, es menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces yo tomo cualquier medida, en este caso voy a decir que mi silla va a medir de aquí a acá y al ancho le quito un quinto de este alto. Yo no calco la medida de allá para acá. Esto es una referencia. Yo tengo un alto, no, sí, tú te la inventas acá, pero tiene que ser con relación a lo que está allá. O sea, mi alto es un entero, mi ancho son cuatro quintos de ese entero. Es decir, le quito un quinto de ancho a la misma medida que tengo de alto cuando lo voy a girar. O sea, es un poquitico más angosta, o sea, es un poquitico menos. Esta sería la medida, de la misma medida me quedaría un cuadrado, pero no es un cuadrado, es un poquito más alta que ancha. Entonces le quito un quinto. Y me queda más o menos esta área de trabajo. Entonces no me puedo salir de la hoja, no me puedo hacer una sillita aquí chiquitica porque es que ya la medí. La silla mide eso. Y así lo decidí en este formato. Mi silla va a ocupar todo este espacio. Entonces cuando ustedes van a hacer un dibujo en una hoja, yo no arranco a dibujar a la loca porque se me va a salir, porque no me va a caber o porque me va a quedar demasiado espacio. Yo miro qué espacio tengo para dibujar y qué área quiero ocupar y la determino. Voy a dibujar la silla de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, o la quiero chiquita, la de aquí hasta aquí. Pero yo determino qué área de trabajo voy a usar. ¿Está claro? Por favor midan su silla y establezcan el área de trabajo. Lo primero que debo establecer es de dónde a dónde dentro de esta caja va a ir ese hueco. Entonces yo miro el ancho. Lo más ancho es la parte superior de la silla del espaldar. La parte interior entra una gotica, queda un poquito de aire. Y mi silla va hasta aquí. Es decir, que tengo que dejar, está más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces yo marco ese primer punto, lo marco acá. ¿Sí? ¿Cómo paso la diagonal de ese rectángulo? Las diagonales se pasan literalmente. Este es el alto completo de mi silla. Ahora lo voy a relacionar con el alto del rectángulo. ¿Es más alto el espaldar? Un momento. Efectivamente, para mis ojos yo diría que es más alto el hueco de las patas, pero no. Es más alto el espaldar que el hueco de las patas. Entonces ya sé que a la mitad y un poquito menos termina esta parte de mi rectángulo. Ya tengo la inclinación y lo que hago es hacer ese rectángulo. No, 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 no. Las partes que no alcanzan a ver afuera, que no tienen con qué relacionar, las enmarcan imaginariamente, como lo enmarcamos acá, para poder hacer este corchete. Ahí sí me pongo a hacerle todos los detallitos de la pata, como es interna, como es externamente. Entonces voy a continuar con el hueco que está en el apoyabrazos, que están más o menos en la mitad de lo que me falta. De aquí a aquí, un poquito menos de la mitad de lo que me falta. Aquí estoy sumando los apoyabrazos, o sea, los huecos que estamos haciendo en el apoyabrazos. Me falta el de allá. Lo tengo que relacionar, o sea, aplano mis ojos, es decir, aplano un solo ojo, lo cierro uno, para que pueda ver la distancia que hay entre los dos. Si se montan, si se cruzan, no importa, respetamos, o sea, dibujamos únicamente el aire que estamos viendo. Los dos apoyabrazos. La suma de estos dos huecos, de estos dos aires, digámoslo así, me da como resultado el asiento. La suma de estos huecos, de estos huecos, de estos huecos.